Buenos días. Comenzamos. Comenzamos. Antes de que comiences, antes de que preguntes, Armani, Rojas, Pablo Díaz, González Pires, Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De la Cruz, Barco y Álvarez. Ese es el equipo. Antes de que preguntes. No, estoy... Ahí está. ¿Ya podemos terminar? Hay emociones, hay emociones. Recién nos sorprendiste a todos cuando arrancaste la conferencia de prensa confirmando el equipo y quería preguntarte ¿por qué decidiste confirmarlo? Porque me lo iban a preguntar. Eso seguro. A veces uno no lo comunica porque todavía hay un periodo de tiempo donde faltan 48 horas casi para un poco más. para jugar el partido y algunas cosas quedan pendientes en el entrenamiento de mañana. Entonces, hay algunos futbolistas que vienen recuperándose. Entonces, ahora es como que todo está bien. O sea, hoy tenía a los jugadores bien, ayer estaban bien y mañana va a ser un día mucho más tranquilo donde ya se van a ver imágenes nada más. O sea, que debería fluir todo como para que estos 11 que di estén el domingo iniciando. ¿Qué es lo que se va a hacer?